Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches a nuestra distinguida audiencia en el buen que se encuentren. Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Esta actividad forma parte de los eventos programados por la Comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador para el presente año. El coloquio que se presenta hoy titulado Procesos Migratorios e Identidades Transnacionales cuenta con el apoyo del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN de Ecuador y el Grupo para el Estudio de las Identidades Socioculturales de Andalucía, GEISA, de Sevilla, España. En esta ocasión nos acompaña como moderadora la doctora Pilar Cruz Zúñiga. Pilar Cruz Zúñiga es doctora por la Universidad Pablo de Olavide, España. Actualmente allí es profesora en el Departamento de Sociología. Es miembro de la Comisión de Historia de la Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia y de GEISA. Distinguida audiencia, recuerden que este webinar es gratuito. Sin embargo, si desean recibir un certificado digital deben realizar los siguientes pasos. Colocar su nombre con un saludo al momento de ingresar a la sala virtual. Dos, realizar una captura de pantalla del taller con su nombre en la pantalla de asistentes antes de finalizar el taller. Envíe por correo a info arroba ipgh.gov.es en un documento word, pdf o imagen, la captura de pantalla y el archivo de la transferencia o depósito correspondiente. El certificado de asistencia se lo enviará por correo. Más detalles los encontrará en el chat. Asimismo, queremos recordar a nuestra distinguida audiencia que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.ipgh.gov.es. También mediante nuestras redes sociales. Y también recordarles que esta presentación estará colgada en nuestro canal de YouTube IPGH Ecuador. No olviden que pueden formular sus preguntas a través del chat. Por favor, solicitamos a los presentes nos ayuden llenando una breve encuesta. Con el fin de mejorar nuestros eventos online, en el link estará disponible en el chat. Por favor, mantener cámara y micrófonos apagados para una mejor transmisión. Sin más, demos la bienvenida a la doctora Pilar Zúñiga, quien modera este webinar. Y de igual manera, a los ponentes de esta mañana, la doctora Marcela Walotuña Macas y el doctor Francisco José Cuberos Gallardo. Adelante, estimada doctora Guadalupe. La escuchamos. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Oscar. Eso le saluda a Pilar Zúñiga. Agradezco mucho por esta presentación. También a las instituciones que nos acogen hoy, al Instituto Panamericano, el IPGH con sede en Ecuador. Además, a Geisa y el IAEN, que es otra de las instituciones que están patrocinando este tercer webinar del ciclo de procesos migratorios. Hoy vamos a realizar un coloquio sobre máximo 60 minutos y pretendemos analizar y reflexionar algunos elementos en torno a la construcción de los procesos migratorios y la relación con procesos identitarios. Para eso, pues, vamos a saludar también a nuestros dos ponentes, a Marcela Walotuña Macas y a Francisco Cuberos, que nos van a desarrollar estos temas. A continuación, voy a dar brevemente un breve perfil de quiénes son ellos antes de darles la palabra en torno a unas preguntas que hemos elaborado para que puedan así ir contestando sobre algunos aspectos que consideramos importantes para este webinar. A ver, en primer lugar, presentar a Marcela Walotuña Macas, ella es ecuatoriana y desde hace algunos años vive en Alemania. Su formación académica está vinculada a las ciencias sociales, principalmente en el ámbito de la educación. Es doctorán de la Universidad de Marburgo, Alemania, máster por la Universidad de Hildeschen, con especialidad en educación intercultural y pedagogía de la niñez temprana, y tiene la licenciatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con especialización en historia y geografía. Actualmente es docente en las universidades de Marburgo y Geisen, en Alemania. Francisco José Cuberos Gallardo es doctor en antropología social y ejerce como profesor e investigador en la Universidad de Sevilla. Sus estudios se enmarcan en el campo de las migraciones internacionales, las relaciones interétnicas y los movimientos nacionalistas. Ha realizado trabajos de campo en España, en Ecuador, Portugal y Argentina, y es autor de numerosas publicaciones, incluyendo artículos en revistas especializadas que están indexadas. Como he dicho, a continuación iré formulando varias preguntas a los ponentes para que los respondan en forma breve, con el objetivo de darle mayor dinamismo a este coloquio. En primer lugar, entonces me gustaría pedirles que en forma breve comentasen acerca de la investigación que han realizado, destacando sobre todo aquellos aspectos en el ámbito de las migraciones y de alguna manera pues la perspectiva metodológica o teórica que han utilizado. Entonces le doy la palabra en primer lugar a Marcela. Adelante Marcela. Bueno, primero quiero saludar atentamente y cordialmente a todos los que nos acompañan. Yo vivo en Alemania. Les saludo desde Marburgo, una ciudad bastante bonita a una hora de Frankfurt. Y quiero compartir con ustedes tres de las investigaciones más relevantes que me parecen tienen relación con el tema que hoy nos nos ocupa. Entonces supongo que pueden ver ya mi presentación. Me pueden hacer algo, Pilar, si me puedes. Gracias. Entonces, mis tres temas importantes de investigación son primero un viaje que realicé en conjunto, 14 estudiantes de dos universidades alemanas, la Universidad de Munster y la Universidad de Hildesheim. Hicimos un seminario de investigación y luego un viaje a México, a la frontera norte, muy interesante, duró tres semanas. Y el tema era bastante grande, un paraguas muy grande, que era migración, trabajo y género. Entonces, mi partida empieza con este viaje. Pero creo que naturalmente con mi biografía mucho antes, porque soy migrante, gané una beca para estudiar el máster en Alemania. Y producto de este viaje, escribí conjuntamente con la profesora Elizabeth Twitter un artículo que salió en alemán, que se denomina Maternidad a distancia, movimientos migratorios, cambios familiares, constelaciones de relaciones y género. Luego, otro particular caso es el que escribí mi tesis de maestría sobre la lengua, las estrategias de capitalización de la lengua materna aquí en Alemania. Resulta que el sistema educativo alemán está confrontado a lo que se denomina una discriminación institucionalizada, sobre todo focalizada a los hijos de migrantes o a los migrantes de la escuela. Y Gogolin es una socióloga educativa alemana, escribió un libro que se llama El hábito es monolingual en una escuela multilingüal, porque en el, en la cotidianidad hay muchos estudiantes como mi hija, por ejemplo, que en la escuela habla alemán y en la casa habla el español, o hay varias, hay varios otros idiomas. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo, cómo se capitaliza esa lengua materna en contextos migratorios? Y fue interesante, por ejemplo, notar que hay chicos y chicas que van a caballo entre ambos mundos, se mueven, perdón, se mueven muy bien, y en el momento en que se pone en tela de juicio el preservar la lengua materna, será una gran pérdida para estos chicos, cosa que lamentablemente en algunas instituciones todavía se hace hincapié. No estamos en Alemania, entonces hay que hablar alemán. Y bueno, ¿y qué pasa con el, todo el, el contexto cultural de donde provenimos? Y soy doctoranda en la Universidad de Marburg y estoy haciendo mi tesis de doctorado sobre biografías exitosas de hijos de familias de migrantes en un espacio transnacional. Básicamente, el discurso en el Ecuador es, está asociado a los hijos que se quedan en el Ecuador, hay un discurso predominante, un discurso que se puede leer sobre todo en los medios de comunicación, con respecto a los chicos que se han quedado viviendo con sus abuelas o con algún pariente, pero generalmente es con las abuelas maternas con quienes se quedan, que están propensos a vincularse con pandillas o que las jóvenes se queden embarazadas precozmente. Entonces, mi pregunta fue, dentro de este, de esta población, ¿se puede hablar de biografías exitosas? Y sí, sí se puede hablar de biografías exitosas. Me he concentrado en el éxito académico, en el Ecuador hay una tradición, para quien no la conoce, que en el sexto curso se nombra a los mejores nueve alumnos y de mi población, catorce de los chicos pertenecían a este cuadro de honor. Entonces, se podría hablar de biografías exitosas también en este plano migratorio. Eso es en cuanto a lo que, a tu pregunta, Pilar. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Marcela. A continuación, le pasamos la palabra a Francisco Cuberos para que nos comente acerca de esa primera pregunta. Adelante, Francisco. Hola, buenas tardes desde Sevilla. Y bueno, muchas gracias al Instituto Panamericano de Geografía e Historia por la oportunidad de participar en este debate. Me parece una iniciativa muy interesante, ¿no? Una forma de aprovechar las nuevas tecnologías también para acercarnos y intercambiar ideas. Y muchas gracias también a Pilar Cruz, que es amiga hace tiempo, y le agradezco mucho la invitación. Bueno, les cuento que yo comencé a investigar el tema de las migraciones internacionales hace ya un tiempo, hace ya 16 años. En el año 2005, y yo empecé justamente a hacer esta trayectoria de investigación en el marco de un proyecto que en aquel momento estudiaba de manera comparativa las estrategias migratorias de dos colectivos de mujeres residentes en Sevilla, las marroquíes, las mujeres marroquíes, y las ecuatorianas. Era un estudio de carácter comparativo y que se basaba en un abordaje transnacional de las estrategias migratorias de estas mujeres. De hecho, a mí me tocó en esta primera experiencia de investigación, me tocó hacer el trabajo de campo con las mujeres ecuatorianas en Sevilla, y luego tuve la oportunidad de estar algunos meses en Ecuador haciendo ese trabajo de campo. O sea, que tuve la suerte de conocer ese país y tengo un recuerdo muy especial. Posteriormente, después de este estudio, en el que lo que más nos interesaba era comparar las estrategias migratorias tomando como eje central del análisis la variable género, yo decidí hacer mi tesis doctoral en Sevilla aprovechando los datos que había conseguido, las redes que había hecho, pero ampliando mi interés al conjunto de los migrantes de origen latinoamericano, o sea, no solo ecuatorianos, sino todos los latinoamericanos que vivía en Sevilla, y centrándome de manera específica en el estudio de las estrategias asociativas. Ese interés lo he mantenido, digamos, hasta hoy, una vez que terminé la tesis. Conseguí una beca postdoctoral en el Centro de Investigación y Estudios de Sociología en Lisboa, y allí tuve la ocasión de prolongar estos estudios sobre el asociacionismo migrante con una investigación sobre el caso de la Coba de Amoura. Allí no le sonará de nada, pero aquí es bastante conocido, digo, ese barrio, porque el barrio de Coba de Amoura, que está en la periferia de Lisboa, bueno, es especial porque tiene una proporción enorme de población originaria de las antiguas colonias portuguesas en África. Es fundamentalmente de Cabo Verde, pero también de Angola, de Guinea, de Santo Tomé, de Mozambique. Entonces, bueno, la experiencia investigadora en este barrio me fue llevando a interesarme por las características de esta población y de aquel barrio, me fue llevando a interesarme cada vez más por una dimensión distinta, digamos, que tenía que ver con las formas de territorialización que hacen estas poblaciones migrantes. Es decir, cómo los migrantes se apropian del espacio urbano, lo delimitan y lo definen funcionalmente. Además, en esos años tuve la suerte de incorporarme a un proyecto de movilidad europeo que me permitió hacer una serie de estancias en Latinoamérica y entonces pude incorporar otras dos unidades de observación a este trabajo sobre migración y formas de territorialización del espacio urbano. Estuve haciendo trabajo de campo tanto en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, como una pequeña estancia también que hice en la ciudad de Florianópolis, en Brasil. Entonces, bueno, en definitiva, he hecho trabajo de campo o he hecho investigación en diferentes lugares, con diferentes poblaciones, pero siempre en este tiempo sobre procesos migratorios internacionales y partiendo siempre, digamos, de una serie de premisas. Por una parte, la idea de que las migraciones son fenómenos complejos y multidimensionales, un poco al estilo de aquello que Marcel Mott llamaba el hecho social total, la idea de que los migrantes son agentes activos, es decir, que desarrollan estrategias coherentes con sus intereses y dotar de sus propias formas, funciones y significados y siempre apostando también por el método etnográfico, es decir, por esta forma de trabajar que implica un contacto directo y prolongado con los sujetos a los que estudiamos y explorando, pues bueno, eso también me interesa bastante, cómo ajustar, digamos, la metodología etnográfica al contexto de la globalización. Y bueno, ahí lo dejo. Muchísimas gracias a Francisco, también les agradezco a Marcela y a Francisco por ajustarse a los tiempos que tenemos así tan cortos y limitados y por sus sintéticas respuestas. En segundo lugar, pues en base a estos estudios que han realizado, a las aproximaciones que han hecho y que nos han comentado aquí, me gustaría pedirles, si pueden, por favor, a partir de eso, señalar qué aspectos claves o centrales consideran que puede aproximarnos o nos ayudan a acercarnos, pues, al conocimiento de las identidades en los procesos migratorios transnacionales e internacionales. Le voy a dar la palabra ahora a Francisco. Adelante. Vale. A ver, es una pregunta compleja, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de abordar la cuestión de la identidad entre los migrantes, pero yo diría que, en términos general, en las últimas décadas, la forma de acercarnos al estudio de esas identidades ha cambiado. Ha cambiado porque han cambiado, digamos, las condiciones en las que se producen y se reproducen las identidades, no solo entre los migrantes, entre el conjunto de la población mundial. Yo creo que antes se asumía que existía una correspondencia entre las categorías, digamos, de territorio, población y cultura. Se partía de la idea de que en cada territorio vivía un pueblo, cada pueblo tenía una cultura. Y desde esa perspectiva, los migrantes solían ser vistos como una anormalidad, ¿no? Como gente que, por una parte, estaba lejos del territorio y de su cultura de origen, vivían en otra parte, y por otra parte estaban en un territorio en el que no participaban de la cultura y de la población con la que convivían. Esto es lo que han explicado muy bien varios autores, pero estoy pensando sobre todo en el antropólogo Apadurai, ¿no? Que ha hablado de cómo la globalización genera ese desajuste o esa dislocación entre territorio, población y cultura. ¿Esto qué significa? Lo digo porque esto para mí es el primer gran reto que nos pone hoy el estudio de las identidades, ¿no? Pues que las identidades hoy pueden ser participadas simultáneamente por personas que viven en territorios muy distintos y que a pesar de vivir lejos entre sí, pues sostienen vínculos constantes y significativos. Estoy pensando, por ejemplo, en los ecuatorianos que viven aquí. Viven aquí, en España, pero envían remesas, van de visita, tienen familia allí, votan en las elecciones ecuatorianas. Entonces, para mí esa sería una primera cuestión clave, ¿no? Hoy, es decir, para estudiar la identidad tenemos que contemplar esta dimensión transnacional de la identidad. Un segundo aspecto clave desde mi punto de vista la importancia de mantener siempre presente la idea de la doble lógica que se decía en los estudios clásicos sobre la identidad, ¿no? De la, eso que llamaban antes la autoadscripción y la heteroadscripción. Es decir, la idea de que la identidad de los migrantes no es solo la que ellos se arrogan, la que ellos definen, sino que también es la que les es adscrita por los demás. Y esto tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, pensando en mis propias investigaciones, a mí una cosa que me ha interesa mucho es cómo, por tomar el caso de los ecuatorianos, por ejemplo, cómo la forma en que los ecuatorianos definen su identidad aquí, la forma en que se relacionan con su identidad, está muy condicionada por cómo son vistos por los españoles. Y en ese aspecto yo tengo hecho, por ejemplo, algún trabajo sobre la emergencia en España de la categoría de la identidad latina. Y cómo muchos colectivos latinoamericanos han ido participando de distintas formas de esa identidad que tiene mucho que ver con cómo se les ve desde España. Y bueno, en general, una última reflexión más de tipo general, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando estudiamos la identidad de las poblaciones inmigrantes es que la identidad no es solo una cuestión inmaterial que se desarrolla en el vacío, sino que depende de las condiciones concretas de vida de la gente. En ese aspecto una cosa que a mí me interesa mucho es cómo en el contexto de la globalización capitalista la precarización de la vida afecta a la forma en que las identidades se producen y se reproducen. Por ejemplo, creo que no podemos hablar de cómo se integran en España los inmigrantes latinoamericanos si no tenemos en cuenta que en España los puestos de trabajo se están destruyendo, la vivienda cada vez es más cara y en definitiva, digamos, los propios criterios que integraban la sociedad española se están desintegrando. Por lo cual la pregunta es cómo se pueden integrar en una sociedad que se desintegra o cómo esa misma precariedad provoca que las identidades se activen, digamos, de forma cambiante o de forma, por así decirlo, caleidoscópica. A mí una cosa que me interesa bastante es ver entre los latinoamericanos en Sevilla o comprobar cómo según los contextos no solo se reproducen las identidades nacionales, se ecuatorianos, se bolivianos, sino también otro tipo de identidades. Yo digo, hay espacios en Sevilla en los que funciona la identidad costeña, por ejemplo, entre los ecuatorianos. Puede ser camba o ser colla entre los bolivianos. Es decir, que creo que hay que enmarcar también ese debate sobre la identidad en las condiciones materiales y los contextos concretos. Muchísimas gracias, Francisco, por tu intervención. A continuación le damos la palabra a Marcela para que nos explique sobre los puntos que considera claves para aproximarnos a estos procesos migratorios. Adelante, Marcela. Muchísimas gracias. Voy nuevamente a compartir mi presentación. Bueno, haciendo eco de lo que acaba de decir Francisco, pues sí, realmente este mundo se ha ido complejizándose cada vez más. Algunas cosas que eran impensables hace 30, 40 años, ahora pues se puede ver. Incluso toda la cuestión esta de la pandemia que estamos viviendo también ha puesto otros elementos de esta cuestión migratoria. Pero específicamente hablando sobre cómo acercarse a la cuestión biográfica, a la cuestión de la identidad, tengo un estudio en Alemania y entonces tengo un gran, una gran influencia de los sociólogos alemanes. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que uno de los elementos, haciéndome eco de dos sociólogas alemanas, Gabriele Rosenthal y Tina Spitz, a mí me parece interesante asociar o dar como sinónimos identidad como biografía. Como seres humanos que estamos cruzados por una serie de elementos de historia, también de futuro, porque no solamente el pasado es nuestro presente, nuestro futuro y la capacidad de agenciar, la capacidad de negociación que tienen estas biografías. Y otro elemento que a mí me parece interesante de estas dos sociólogas alemanas es hablar sobre los posicionamientos, porque no es lo mismo, por ejemplo, mi posicionamiento que yo tengo en el Ecuador al posicionamiento que yo tengo en Alemania. Mis dos apellidos son indígenas, mi color de piel es oscura, generalmente dentro del Ecuador he sufrido discriminación porque mi marido tiene la piel más clara, por ejemplo, en el aeropuerto cuando íbamos a viajar a Costa Rica le dejaron pasar muy fácil la migración, en cambio a mí tuve que esperar hasta que llamaran a la embajada costarricense y les dijera que mi visa estaba en orden. Entonces, acá con mi color de piel, con mis apellidos, acá en Alemania, es una cosa totalmente diferente. Tengo ventajas comparativas con respecto a mi marido, por ejemplo. Entonces, me parece en ese sentido muy interesante. Otra cosa que también creo que es importante destacar de estas dos autoras son las pertenencias. En nuestra vida vamos como cogiendo un montón de, vamos, nuestra vida como una maleta, diría yo, y vamos llenando de cosas que nos gusta, que han sido interesantes. Y a estas alturas, después de vivir 15 años en Alemania, siento que hay varias, varias cosas que son también parte de mis pertenencias. Naturalmente a estas biografías nos podemos acercar a través de las prácticas, de los discursos, de los procesos que se dan dentro de un contexto no solo nacional, sino también, como decía Francisco, esta cuestión de lo transnacional, pero que de algún modo hemos visto también que es más fácil que migren las remesas que las propias personas. Siempre hay una traba, por ejemplo, de los africanos que quieren venir a Europa o de los latinoamericanos que quieren ir a Estados Unidos. Es una cosa brutal. Y en ese sentido, pues, el acercamiento que a mí me parece importante es, bueno, la investigación biográfica, como también el método interseccional, de la interseccionalidad. Estoy con mi tesis haciendo una triangulación con el análisis situacional de Adele Clark. Y aquí he puesto yo algunos de los elementos que estoy usando. Son pocos, pero creo que son claves en esta cuestión de hablar sobre contextos migratorios. Entonces, en la interseccionalidad no solo es focalizar las discriminaciones, sino también las potencialidades. Por eso a mí me gusta más el enfoque alemán que el enfoque norteamericano sobre la cuestión interseccionalidad. De la interseccionalidad. Luego, me parece a mí importante esto de la producción y reproducción de las desigualdades sociales, sobre todo a nivel ya no solo local, sino mundial, y que lamentablemente también está haciendo aparecer cuestiones de ultraderecha en nuestros países. Y bueno, como decía, el análisis, la investigación biográfica y naturalmente los estudios postcoloniales. Al ser una científica aquí en Alemania, resulta muy interesante también que las voces del sur se escuchen acá y que también los métodos y las reflexiones que se hacen en el sur también puedan estar presentes aquí en Europa. Eso sería. Muchísimas gracias, Marcela. A continuación vamos a pasar a una tercera pregunta. Centrándonos más en las propias vidas de las personas migrantes, me gustaría preguntarle cómo consideran que pueden experimentar estas identidades nacionales, no sé, a través de su país de origen, del nuevo país de residencia. ¿Qué opinan al respecto? A continuación le doy la palabra a Francisco y luego a Marcela. Adelante, Francisco. No se te escucha. Hay que subir el micrófono. Gracias. Ay, perdón. Sí, ¿cómo experimentan las identidades nacionales los migrantes? Bueno, yo creo que las experimentan experimentan de forma múltiple, de forma que son muy variables, digamos, en el tiempo y en el espacio. Lo importante desde mi punto de vista es interpretarla en su contexto político y económico. Voy a poner dos ejemplos extraídos de mi investigación. Por una parte, el caso de los latinoamericanos en España y por otra parte, el caso de los peruanos en el barrio de la Baja, en Buenos Aires. Voy a intentar ser muy breve. En el caso de los latinoamericanos en España hubo un debate bastante interesante aquí en España a comienzos de la década del 2000, sobre cómo la inmigración latinoamericana iba siendo construida en el discurso mediático, pero no solo en el discurso mediático, también en las políticas públicas, como una inmigración culturalmente compatible. Hubo un trabajo que fue el que inauguró, digamos, este debate, fue bastante importante, de un sociólogo que se llama Antonio Izquierdo, en el que él se refería a los inmigrantes latinoamericanos en España como los preferidos del siglo XXI. Bueno, yo tengo publicado un artículo con Emma Martín y con Simone Castellani sobre este tema, en el que explicamos o discutimos de qué forma, por una serie de circunstancias, hay un momento en que al Estado español le interesa poner, digamos, utilizar la identidad cultural de los inmigrantes latinoamericanos para remarcar una supuesta compatibilidad cultural que los diferenciaba y los construía como un colectivo distinto de otros inmigrantes que también son muy importantes numéricamente en España, como por ejemplo los magrebíes o los subsaharianos. Esto ya digo, no era solo algún discurso por ahí aislado, eran las políticas públicas, los inmigrantes latinoamericanos tenían algunas ventajas para acceder al territorio español, para obtener la nacionalidad española en cuanto al número de años de residencia y tal. Entonces, este sería un caso. ¿Cómo se experimenta tu identidad de origen en un contexto durante unos años, que esto luego también cambió, en los que a ti se te construye, por así decirlo, como un extranjero menos extranjero? Bueno, yo eso lo incorporé, digamos, esa pregunta de investigación a mis trabajos y encontré que las relaciones eran ambivalentes. Es decir, los latinoamericanos, yo encontré que en general mantenían, hacían unos usos, digamos, de sus identidades que eran ambivalentes. Por una parte, eran muy conscientes de que se integraban en España de una manera subalterna, que sufrían formas de explotación, etcétera, pero por otra parte, aprovechaban esos discursos, digamos, para obtener ciertas ventajas comparativas o para posicionarse comparativamente mejor que otros colectivos migrantes. Ahora, un caso distinto es lo que me encontré en Buenos Aires. En Buenos Aires yo trabajé en un barrio en el que 30 o un 35% de la población eran inmigrantes peruanos, que se habían establecido allí hace 30 años, cuando el barrio estaba muy deteriorado y se veía las casas, eran muy baratas, algunas incluso se estaban abandonadas. Y es un barrio en el que mucho más recientemente se ha producido un proceso de gentrificación, ¿no?, de regeneración urbana del barrio que ha conllevado que se activen muchos discursos de estigmatización de los peruanos. O sea, ahora hay mucho discurso de hay que echar a los peruanos del barrio, se están cargando el barrio, hay que meter aquí una población que cuide del barrio, etcétera. Fijaos, muy interesante, porque la misma población peruana a la que en España se la había construido como culturalmente compatible y que vive la identidad, digamos, con esa ambivalencia. Sin embargo, en Buenos Aires, donde en principio hay los mismos criterios para pensar en términos de compatibilidad o no, sin embargo, se les construía como totalmente diferente, no solo como incompatible, sino como inintegrable. Por lo cual, depende un poco del contexto, la forma en que se vive tu identidad cultural y la forma en que la activas en las relaciones con los demás. Gracias, Francisco. A continuación le doy la palabra a Marcela, por favor. Gracias. Yo voy a hablar más del contexto alemán. Por ejemplo, en las estadísticas de 2020 con respecto a migración e integración en Alemania, se dice que 21 millones de personas tienen un trasfondo migratorio. Eso significa que son ya de segunda y tercera generación de migrantes, que hay 11 millones de extranjeros viviendo aquí en Alemania y 109 mil 900 personas se han nacionalizado alemanes. Aquí en Alemania se utiliza sobre todo para hablar de las identidades, este acercamiento desde Berry y cómo los migrantes tienen una mayor cercanía o alejamiento a la sociedad de acogida. Entonces, hablamos de asimilación cuando los migrantes han perdido casi toda relación con su sociedad de origen, se sienten muy bien en la sociedad de acogida. En el caso, por ejemplo, de Alemania, incluso hay investigaciones un poco locas, donde se asegura, por ejemplo, que el grado de asimilación daría un mayor éxito escolar porque los chicos estarían dominando el idioma alemán y entonces su éxito escolar naturalmente estaría ratificado. Luego tenemos lo que hablaba Francisco con la cuestión de la integración, es decir, esta posibilidad de ir a caballo entre la sociedad de origen y la sociedad de acogida, donde las personas están muy bien integradas y tienen conexiones con la sociedad de origen y también en la sociedad en la cual ha migrado. Luego tenemos una tercera posibilidad que es la marginalización, donde las personas no se sienten ni integradas a la sociedad donde han ido, donde han migrado, pero tampoco con la sociedad de origen. Hay, por ejemplo, una investigación donde una persona, una mujer decía mi patria es mi departamento. Ese era su patria, ese era el espacio donde se movía, donde se sentía bien, las cuatro paredes de su departamento. Y en cambio, la separación se da cuando hay un mayor acercamiento a la sociedad de origen y poco acercamiento a la sociedad de acogida, en este caso, por ejemplo, alemán. A mí me parece muy interesante estos cuatro elementos porque creo que sirven para todas las, para graficar lo que ocurre en los distintos movimientos migratorios. Pero también, con respecto a lo que decía Francisco, a mí me parece importante anotar esto, ¿no? En el caso de Alemania, el grupo mayoritario de migrantes son los turcos, son más o menos tres millones de habitantes. Y al ser un grupo mayoritario de migrantes, se focaliza todas las posibilidades de prejuicios que puede existir. Gente que no puede integrarse, gente que por su cuestión de diversidad cultural y religiosa le resulta más difícil integrarse a Alemania. Pero en la práctica, es decir, cuando uno en la cotidianidad trata con turcos, yo estoy, soy profesor en dos universidades alemanas, y es increíble, mis estudiantes turcos y turcas, su nivel de integración a la sociedad alemana. Es decir, se puede ver esa diversidad, ¿no? De acercamientos identitarios en procesos migratorios. Naturalmente, aquí vemos unos chicos españoles muy sonrientes, seguramente son de Erasmus, con una paella, detrás está la catedral de Colonia, una de las más grandes y bonitas de Alemania. Y claro, ¿no? Son también los prejuicios que van creando también barreras y creo además discursos poco propicios para una completa integración de los migrantes en el país de acogida. Y también, por ejemplo, en el caso de América Latina en este momento con los venezolanos, ¿no? Hay una serie de visibilizaciones, ¿por qué? Porque son un grupo mayoritario de migrantes y eso hace que se focalice el foco hacia mayores prejuicios. Muy bien, gracias Marcela. A continuación, mientras nos formulan desde el chat preguntas para los ponentes, pues vamos a pasar a una cuarta pregunta, interrogarles acerca de, desde estas comunidades migrantes, cómo ven que se están dando o si no se dan en nueva emergencia de nuevas identidades, quizá con perfiles más cosmopolitas o quizá otras que incluyen diversidad de género, que comentan al respecto. Le pasamos la palabra a Francisco y luego a Marcela. Adelante, Francisco. Gracias. Bueno, es un tema interesante este. Yo, yo personalmente siempre he sido bastante escéptico con el concepto este de lo cosmopolita, porque nunca termino de tener claro en cuántos sitios tiene que vivir uno va a ser cosmopolita, si basta con migrar a un sitio tienes que migrar a tres o cuatro. Y luego también porque parece que hay, quiero decir, hay por lo menos ciertas versiones del cosmopolitismo que parece que lo asocia más a unos sitios que a otros. Parece que si vas a Londres y a Nueva York eres muy cosmopolita, pero si vas a Badajoz y a San Golquín ya no eres tan cosmopolita. Como que dependiendo de los sitios se te asigna la categoría o no. Bueno, yo en ese sentido lo que creo que puede ser un error, digamos, es pensar que existe un nivel, como una especie de nivel global de la cultura donde estaría lo moderno, lo tolerante, lo respetuoso, y que la intolerancia, lo arcaico y lo violento están en el nivel local. Yo no creo que sea así. En ese sentido no creo que por el hecho de emigrar necesariamente te vayas a ser más abierto o vayas a ser más tolerante o vayas a desarrollar unas identidades más abiertas. Lo que sí creo, y esto es otra cosa, pero muy interesante, o a mí me parece interesante, lo que sí creo es que la migración como una experiencia de movilidad puede representar para algunos sujetos un escenario en el que renegociar sus identidades al contar con nuevos recursos y por ocupar nuevas posiciones, digamos, dentro de sus redes. Eso es lo que, desde mi punto de vista, eso es lo que sí que pasó, por ejemplo, en un contexto muy concreto que fueron las primeras etapas de la migración de ecuatorianos a España. A fines de los 90, primero del 2000. Ahí sí hubo, por una circunstancia muy específica que tiene que ver con el mercado de trabajo español, etcétera, digamos que las mujeres ecuatorianas encontraban una serie de ventajas comparativas porque era más fácil acceder a ellas ciertos puestos de trabajo que a los varones, y claro, eso les permitía encontrar trabajo más fácilmente, compartir pisos con otras mujeres, pasarse entre ellas información sobre posibilidades de trabajo, sobre cómo conseguir permisos de residencia, manejaban ellas el ritmo y la cuantía de las remesas que enviaban a Ecuador. Claro, eso sí genera un escenario en el que tú puedes renegociar tu identidad, que tú tienes ahora una autonomía y una capacidad, pero no porque el hecho de estar en España, el hecho de estar en otra sociedad, te dote de una identidad nueva, sino porque tu posición personal te permite renegociar y plantear una forma distinta de relacionarte con los demás. Entonces, bueno, eso sí creo que puede pasar. O sea, no tanto que el hecho de emigrar te dé acceso a otros repertorios culturales, por así decirlo, pero sí que te permite posiblemente renegociar esa identidad. También creo que depende de los casos y de los momentos, porque luego en nuestra investigación vimos que eso que estaba muy claro al principio de la migración, luego podía haberse cambiado. Cuando reagrupaban a los maridos, ya volvía a haber problemas en la autonomía y tal. O simplemente cuando se echaba una pareja española, es decir, que no hacía falta que viniera alguien de Ecuador. El hecho de echarse una pareja en España ya también podía recortar su autonomía y tal. Entonces, bueno, hay que verlo. Muchas gracias, Francisco. A continuación, Marcela, por favor. Y luego pasaremos a las preguntas que tenemos dos de las personas en el chat. Gracias. Bueno, yo soy migrante desde hace 15 años y yo creo que no tengo, puedo decir que esta cuestión cosmopolita no, pero sí una mayor apertura. Yo creo que sí nos dejamos influenciar por el espacio y pero que además no es que olvidamos nuestras raíces, no? No sé, un momentito, no sé cómo quiero mostrarles unas fotos que me parecen interesantes. Entonces, si ustedes miran estas fotos, ya, y yo les, y pudieran ustedes contestar dónde es, ya, seguramente ustedes dirían Alemania. Y no, esto está, en un pueblo en Perú, en el oriente peruano, es una comunidad alemana austriaca, como pueden ver con su vestimenta típica del sur alemán y los embutidos y la salchicha blanca y la mostaza. Es decir, no solamente los latinos y los africanos llevamos cosas exóticas a nuestros nuevos países de destinos en Europa, sino que al ser seres con historia, pues, llevamos nuestras raíces y las estrategias que nos sirven justo para, por ejemplo, para, para mí, al estar en, en Alemania, fue primero conectarme con otros latinos que conocían ya la institución, la, la, las universidades y también, pues, bueno, me, me servía para moverme dentro de la institucionalidad académica alemana, ¿no? Pero creo, contrariamente a lo que dice Francisco, no solamente es una posibilidad de renegociación de las identidades, sino también si te deja o si te entra un, un, un campo en el alma, por así decirlo. Por ejemplo, aquí el nivel de control con respecto a ciertos elementos de reglas. Entonces, cruzarse un semáforo rojo, bueno, primero hay una multa, no sé de cuánto, pero puede ser de noche está el semáforo rojo y, y la gente no cruza. Y tú aprendes a hacer eso, ¿no? Y, y aprendes a ser un poco más ordenado, menos bullicioso. Creo que, que sí te impregna y por eso me gusta más biografías, eh, como identidades, porque vas también absorbiendo y llevando en tu maleta este tipo de, eh, de cosas que vas viviendo. Entonces, considero también como Francisco que puede ser, eh, problemática la cuestión cosmopolita, sobre todo por esa visión desde el norte, ¿no? Esta es la civilización, lo más avanzado, la, la tecnología y no sé qué más. Y, y bueno, y qué pasa con, con todo el, 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 el bagaje cultural que hay en, en África y en, eh, y en nuestros propios países, ¿no? Eh, pero creo que, eh, cuando migras, si sales de una mentalidad provincial, si te haces más abierto, si puedes ver otras cosas. Eso sí, eh, creo que hay que reconocerlo. Muchísimas gracias Marcela por tu respuesta. A continuación vamos a pedirles a nuestros ponentes que brevemente nos comenten algo acerca de dos preguntas que nos plantean en el chat. Por un lado, eh, eh, las voy a leer en, a las dos y en base a eso pues pedirles simplemente una opinión de máximo tres minutos. La primera sobre el nivel de integración, que qué nivel se puede apreciar de esas comunidades, eh, de diferentes grupos de migrantes. Y el segundo sobre, eh, si la autoestima de los colectivos migrantes guarda relación con el reconocimiento de sus derechos a nivel institucional o por el apoyo solidario de la población autóctono. Adelante Marcela y luego Francisco, gracias. Bueno, a mí me parece que cuando hablamos de nivel de integración, yo en este momento, como digo, he estado más incerta dentro de la cuestión alemana. Y en el caso de la integración, yo veo que aquí en Alemania juega un papel muy importante el idioma, ¿no? Mientras más conoces del idioma alemán, más posibilidades tienes, ¿ya? Y tu nivel de integración, tu nivel de poder gozar de los derechos, etcétera, etcétera, eh, van a ser más fuertes si dominas del idioma alemán, si conoces del idioma alemán. Además, creo que, eh, haciendo una, eh, eh, una rememorancia de Wittgenstein, ¿no? Eh, creo que, que sí, que las fronteras, eh, de, de, de mi mundo son las fronteras de los lenguajes. Realmente ahora, eh, que conozco el idioma alemán, también es interesante ver que se te abre todo un, un campo cultural enorme, enorme. Y juntado a eso, un, a un campo del español, es fascinante poder ver, eh, justo el pensamiento y la cultura de estos, de estos elementos. Entonces, me parece a mí, eh, que el proceso de integración sobre todo es bidireccional, ¿no? Es decir, no solamente el país de acogida, lamentablemente aquí en Alemania también el nivel de pobreza y la desigualdad social es cada vez más grande y acuciante, eh, pero me parece que en general hay una, eh, hay una atención a los, a los sectores, por ejemplo, a los, eh, a los asilados en este último tiempo. Naturalmente falta, falta muchísimo por hacer, hay varias cosas por hacer, pero es de doble sentido y es decir, vienes a Alemania y también, eh, pues, tienes que cumplir con ciertas normas, ¿no? Eso. Muchas gracias, Marcela. A continuación le pasamos la palabra a Francisco. Adelante. Bien, pues, a ver, yo creo que el, el tema de la, el debate sobre la integración es muy complicado porque, eh, exige, digamos, eh, desagregar cuáles son, en primer lugar, identificar cuáles son los factores por los que nosotros juzgamos que un grupo esté integrado. Lo digo porque, eh, no sé, yo una de las sensaciones que tengo es que aquí se ha puesto tanto más, eh, interés en vestir la integración de la idea de buen trato con el vecino, de respeto en las palabras, cuanto más expuesto se ha dejado a los migrantes en sus derechos, en lo económico, en el acceso a la vivienda. Te digo porque, desde mi punto de vista, la clave, eh, de la integración, eh, al menos si la pensamos en términos estructurales, es decir, para grandes grupos de población inmigrante, la clave desde mi punto de vista está en los derechos y en las condiciones materiales de vida. Luego, podemos celebrar que haya un respeto en la vida cotidiana, pero esa es la base. Yo, por ejemplo, cuando, en este trabajo que hice en Lisboa, en este barrio de Cabo Verdeano, que llevan allí 40 años, o sea, que no es que acaben de llegar, eh, bueno, claro, en Portugal el discurso es que el uso tropicalismo, ¿no? Esta idea de que en, en Portugal hay gente de distintos continentes, que las personas de las antiguas colonias son, pues, como si fueran portugueses, pero eso no es así. O tú vas a ese barrio, y es el barrio más pobre del país, y hay unos niveles de paro brutales, y viven en vivienda hecha polvo. Por tanto, en fin, yo, yo creo que lo primero para hablar de integración es ver en qué condiciones estructurales se desarrollan, en qué condiciones económicas, en qué condiciones legales, y ahí, pues, bueno, se pueden poner, eh, quiero decir, no es que sobren las medidas que apuestan por la convivencia, por el debate, todo eso está muy bien, pero desde luego no, no pueden sustituir, digamos, a, a las medidas legales y económicas de, que igualen las cosas, porque si no, eh, puede pasar un poco, como nosotros denunciábamos, en este artículo del que yo le hablaba antes, sobre la compatibilidad cultural de los migrantes latinoamericanos, nosotros, nuestra tesis, en ese artículo, era que ese discurso era tramposo, y que había sido utilizado para ir abaratando el precio de, de la fuerza de trabajo en ciertos sectores. Y eso se compruebe incluso en el ritmo en el que habían ido imponiendo la, la obligatoriedad del visado para los distintos grupos de latinoamericanos, o sea, en el 2003 se lo imponen a los ecuatorianos, en el 2005 a los colombianos, en el 2007 a los bolivianos, en definitiva, cada vez que un grupo empezaba a ser grande, a legalizar su situación y a ganar derechos, empezaban a poner visado, dejaban entrar otros que venían a trabajar por menos dinero, en peores condiciones, y así iban abaratando el precio de la fuerza de trabajo, en el servicio doméstico, en el servicio doméstico, en la hostelería. Por lo cual, yo creo que el tema este de la integración, en fin, necesita un debate a fondo, porque no creo que sea tan fácil como, ay, qué simpático eres, o respeto tu cultura. Muchísimas gracias, Francisco, les pediría, por el tiempo, ¿no? Un apunte de dos minutos para contestar sobre cuáles serían los roles y responsabilidades de las comunidades, en este caso de acogida, en estos procesos de integración. Adelante, Francisco, y Sierra Marcela, gracias. ¿Cuál sería el rol de las comunidades de acogida? Sí. A mí, sinceramente, me costaría un poco pensar la respuesta partiendo de la idea de la comunidad de acogida, porque la comunidad de acogida, a su vez, es tremendamente diversa. Yo creo que es un error, por ejemplo, en el caso, vuelvo al caso de los latinoamericanos en España, sería un error responsabilizar eso, digamos, a la comunidad española en abstracto, cuando la comunidad española involucra a una inmensa mayor parte de los españoles que no pintan nada, que no tienen ningún poder, y que simplemente, pues, sobreviven, y van a su trabajo, y poco más. O sea, yo creo que esto conviene más bien pensarlo, ya digo, en términos estructurales, desde mi punto de vista, y con esto conecto con un comentario que hizo alguien por escrito antes, sobre las migraciones forzadas y tal, ¿no? Desde mi punto de vista, el problema es que las migraciones, tal y como se están dando hoy, se están dando en el contexto de un sistema económico que supedita a las personas al dinero. Es tan sencillo como eso. O sea, a partir de ahí, quiero decir, si son las personas las que tienen que encajar en la lógica de la acumulación de capital, pues, es difícil que la integración se dé en condiciones dignas. Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es generar un escenario económico en el que pongamos en el centro, digamos, los derechos de la pensión. Desde mi punto de vista, solo así se podría pensar en una integración real y a largo plazo. Muchísimas gracias, Francisco. Adelante, Marcela, para cerrar este debate. Totalmente de acuerdo con Francisco. Es decir, la base sería que todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Y tener esa posibilidad de gozar pleno derecho en cualquier país que nos encontremos. Lamentablemente, cuando hablamos de migraciones forzadas también, la pregunta que uno plantea es por qué varios de nuestros estados son fallidos y la población tiene que migrar, ¿no? Tiene que salir. Y por otro lado, también, un tipo de migración últimamente, la llamada migración económica, mal llamada migración económica. Y por otro lado, también, a quién se le llama migrante, ¿no? Porque resulta que acá los jóvenes alemanes terminan el bachillerato y pueden irse un año con mochila durante, paseando por toda América Latina. Cosa que nosotros a los 17, 18 años es impensable venir con una mochila a Europa, ¿no? En cuanto a las sociedades de acogida, creo que mal o bien hay ciertas sociedades que están pensando más en cuestiones estructurales. Aquí, por ejemplo, cuando son, vienen en condiciones migratorias legales, ¿ya? Realmente hay todo un círculo de cuestiones sociales, reciben un departamento, tienen seguro médico, es decir, las condiciones de vida no son tan malas, no son tan precarias, naturalmente deberían ser mejores, pero yo creo que en ese sentido ya hay algunos pasos. Tal vez soy un poco ingenua, pero creo que hay la posibilidad de pensar en que todavía hay esperanza, ¿no? De que se pueda ir conformando estas cuestiones de mayor conciencia de estas diferencias, pero también sobre el planeta. Por ejemplo, este día en Alemania, con toda la cuestión del calentamiento global, ha sido una cosa muy interesante el movimiento aquí, próximo a las elecciones, donde Angela Merkel terminará su era, ¿no? Entonces, bueno, como digo, tal vez puedo sonar ingenua, pero me parece que sí, que dentro de estas complejidades también tenemos que tener esperanza. Muchísimas gracias, Marcela. Agradezco a los dos ponentes por las respuestas que nos han dado a estas cuestiones que se han planteado aquí en el webinar. Tiero también eso agradecer a las personas que nos han estado siguiendo desde distintos lugares, en América Latina, acá en Europa también, por el interés y el espacio que nos han dado para escucharnos. Creo que ha sido un encuentro enriquecedor donde se han planteado pues cuestiones que, como dice Pablo Emilio Garita desde Colombia, habría que seguir profundizando. Creo que aquí hemos abordado, hemos empezado a abordar algunos de esos temas, de esas cuestiones respecto a la relación dentro de los procesos migratorios, el desarrollo de esas construcciones identitarias. Bueno, esperemos que en futuros encuentros podamos seguir, como digo, avanzando en el conocimiento sobre este tipo de procesos. Pues simplemente quiero eso agradecerles a ustedes por su atención, por su participación. A continuación, pues le paso la palabra a Óscar Ávila, del IPGH. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues para cerrar este espacio de interacción e intercambio de saberes en el que todos nos hemos fortalecido, la sección nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Marcela Gualotuña Macas, de igual manera al doctor Francisco José Cuberos Gallardo y de una manera especial a la doctora Pilar Cruz Zúñiga, quien moderó este magnífico coloquio. A nuestros participantes, a nuestros asistentes, queremos que se mantengan un momento encendidas sus cámaras para poder realizar la captura de pantalla, para poder enviar el certificado, si alguno así lo desea. Muy bien, perfecto, muy amables. Agradecemos la participación de todos quienes nos han estado siguiendo en esta hora de tan espléndido coloquio. Muchas gracias, un buen día y hasta la próxima oportunidad. Muchísimas gracias, adiós. Gracias a todos. Adiós, gracias.